Música 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 Estamos ofreciendo a nosotros lo que son luces, este regalos y y así adornitos, esferas y todo y pues ahorita lo que se nos está vendiendo más pues son las luces eso es lo de cada año pues siempre las luces tenemos de diferentes tamaños diferentes precios económicas no muy económicas pero pues ya ves hay gente de todo tipo que les gusta lo económico y lo que no hay luces desde 25 foquitos que son de 50 pesos y las más caras pues ahorita es la lo que es luz de led que es así la borradora y todo la más cara pues vendría siendo de 350 pesos que son cascadas de 400 luces que te llegan a medir 8 metros después las mangueras también son caras pero pues o sea sirven mucho pues la novedad es eso, la luz de led y ahorita cada año salen colores así como de temporada y ahorita el color de temporada es el azul bueno pues empezamos con esferas que hay una novedad de tonos en negro hay esferas negras con detalles en plata con noches buenas en plata que pues ha llamado mucho la atención otra de las novedades en esfera es la de la parte de adentro es un pariente y la parte de adentro tiene tiene pluma viene de varios colores varias tonalidades otra de las novedades es un árboles en tono negro que ahorita todo lo da que es lo que está causando el revuelo y pues de verdad no creo que serían todas las novedades que hay en esfera estamos hablando de 60 pesos la docena en tamaño mediano en tamaño pequeño es 30 pesos la docena los árboles en tamaño en tamaño mediano en 45 pesos ya árboles ya más grandes están de 350 hasta 300 pesos oye que lindo bien y y y y y y y y y